Hoy os traigo el primer unboxing del canal de Twitch. El otro día estuve en el Mercadona y vi una cosa. Un regalo. Hombre, ya que lo compré en la perfumería, aproveché ahí que me diera una bolsa, ¿sabes? Vi esto y dije, tiene que ser mío. Y es mío. De hecho, antes de empezar este directo, he visto un tuit en el que por lo visto han sacado una colonia de Boca Unogero Academia, así que allá voy. Hostia tío, unas gilipollezes, unas gilipollezes para los 8,5 euros estas gilipollezes, tío. Pero mira, está graciosa. Básicamente es una body mist, no sé, mist, supongo que debería ser body milk, no. Ah, bruma corporal, ¿bruma corporal? Nunca he escuchado eso en mi vida, o sea, he escuchado crema corporal, no sé. Tiene pinta de ser crema hidratante, gel de ducha, un llavero de shuriken, que ahora os lo enseño cuando lo abra, y porta llaves shuriken popis. A ver, lo de bruma corporal yo creo que se lo hiciera colonia, porque aquí hay 3 cosas. Aquí yo no veo ningún gel, o sea, nada más que esto, o sea, el de ducha será este, y esto será la bruma corporal. Cartón, a todas por culo, y aquí están las 3 cosas, uy, está pegajoso, vela, está pegajoso aquí. Vale, viene, pues eso, un llavero de shuriken. De shuriken. Me he dicho shuriken, en vez de shuriken, que se hace así, o sea, tú prachana, ¿no? Y se va pa'l otro lado. Una mierda. Pero está gracioso. Madre mía, por esto me he gastado yo ocho de oro y medio. El gel de lucha, no, de ducha. Aquí está, chiquito, con mi mano de grande. Y creo que era 150 ml, si no me equivoco. Exacto. Y... Qué chula, es que una gilipollas, pero está chulo. Y la colonia, con la parte de atrás aquí también. ¿En qué me gasto yo y mi dinero? Y vamos a ver a qué huele. Olerá a ferruno. No huele nada ahora. Experimentamos. Huele a la típica colonia. Así la primera, huele a la típica colonia de niños. Huele bien, ¿eh? La verdad es que si oleran a Naruto, yo creo que sí olería así, ¿eh? Es muy raro. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Es uno de los que le pega a Naruto. Hostia, súper líquido el gel. Huele diferente. No huele rico este, ¿eh? De hecho... Espérate. ¿No es jabón? O sea, a ver. Sí, se me ha sorbido. Esto es crimen hidratante del cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo? Si ahí ponía gel de ducha. Sí, aquí lo pone gel de ducha. Pues ponía gel de ducha más raro. No, sí, sí. No se ha sorbido. Sí, noto aquí la cosa rara del jabón. Pero qué cosa más rara. Nunca había visto un jabón así. No me gusta el gel de ducha. La colonia sí huele very good. Hoy voy a ir al gimnasio oyendo a Naruto. Pues ni tan mal, ¿eh? Y ya tengo el shuriken de Naruto para ponérmelo en el llavero. Cuando vaya a un evento otaku voy a echar esta colonia, ¿vale? Va a estar reservada para eventos otaku o para ir a comprar manga. En serio, que huele bien la colonia, ¿eh? Pero esto no vale 8 euros y medio, ¿vale? A no ser que te haga ilusión, ¿sabes? Si te hace ilusión, pues mira. Pero es raro, ¿eh? Que el jabón... No me hace falta ir a mojarme las manos, ¿sabes? O sea, es tanto normal. Es muy raro el jabón. Es que lo he medio absorbido. Ha sido muy raro. Este gel ha sido muy raro. De verdad. Pero bueno, ni tan mal. El llavero no es un poco gilipolle, ¿eh? De verdad, pero no sé. Está gracioso tener un llavero shuriken. Y no sé, esto... Supongo que es para el estrés o algo así. Pero a mí me estresa. Estos chiquititos me estresan. Este no. Este es fácil. De ahí me tiende sacando. Pero esto me agobia un poco. Pero así, bueno, ni tan mal. Bien. Aprobada. Pero... Aprobada si la compras por 5 euros. ¿Sabes? El pack. Porque... Ya te digo. Es que el jabón... No sé. No es la gran cosa. O sea... Está guay la foto, sí. Pero... No sé. Este es el típico PNG, ¿sabes? Que no se lo han currado tampoco demasiado. Esto sí que es desestresante. Ahí es para churrarlo. Ya está. Unboxing hecho. 10 minutillos de unboxing ha sido. Está gracioso. Pero eso sí. Eh... Me hace sentir algo extraño en la colonia. Como que me está viniendo... Algo en el cuerpo. No sé. Ahora soy una verdadera ninja de Konoha con la colonia de Naruto. Sabrás. El mejor ninja de Konoha. 8,50. Jaja. Bueno, bonito, barato. Me he comprado dos Coca-Cola edición especial de Marshmallow y de Abamax. Así que eso... Os lo enseñaré más para adelante porque... En el McDonald's me ha tocado en el menú... Un apple pie. Jaja. Entonces me voy a merendar esto luego. Y me voy a probar las Coca-Colas con vosotros, ¿vale? Así que de este directo se van a sacar dos TikToks. Uno, el de las Coca-Colas. Y otro, el de Boque no Giro Academia. Así que bueno... ¡Hostia! La hostia que le he pegado a esto. ¿Le he pegado una hostia al micrófono o este tío que acaba de encima? Y bueno, vamos a cambiar de... No me sale. De escena. Jaja. Y os voy a enseñar la colonia de Boque no Giro Academia. A ver si encuentro la escena. Aquí. Aquí para que lo veáis todo mejor. Colonia de Boque no Giro Academia. Que viene la colonia con dos chapas y un Nefeser. ¿Vale? Vale, no hay música porque he salido del juego del Genshin. Bueno, igualmente está lloviendo. Mejor me voy a otro sitio. Hoy llevo unos pelos un poco XD, la verdad. Y pues eso. Vamos a proceder al unboxing. Por detrás está esto. Me Giro Academia con el loguito de la Academia. Y pone las cosas que vienen. Pone que viene... Recomendado para payoras de 14 años. Solo para uso externo. Vale, la colonia es de 100 mililitros como la de Naruto. Y aquí pone que viene eso. All the toilet. O sea, la colonia. Necesar y dos chapas. O sea, dos pins, como lo quieras llamar. Y aquí me he fijado que... Bueno, aquí sale el logo de Me Giro Academia otra vez. Vale, igual que aquí. Y... Aquí sale... La carita de mi de Kumi. Mira lo que bonito. ¡Ole! ¡Jeje! ¡Qué cute! Esto lo voy a recortar luego. ¡Jeje! Y bueno, todo esto lo voy a recortar. Me lo voy a quedar de coleccionismo. Así que bueno. Vamos a empezar con el unboxing. Abrimos. Viene con un cartón amarillo. ¡Jeje! 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 Y ahí están las cositas. Mira, el neceser que ahora para el viaje de mis vacaciones puede ser que lo use. ¡Jeje! No creo que venga nada adentro, ¿no? Bueno, hay un papel. Nada. Un papel. Todo esto es de caca. Esto es gracioso. Un neceser de Boku nojiraka. Ahí es más chiquitito. Que parece un estuche del cole, la verdad. Pero aún neceser... Ahí ponen neceser. No, si ya caigo... Si yo caigo, tú caes también. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Maldita sea! ¡Hostia! En verdad, un timo. Esto ya lo voy diciendo un timo. Ha costado 9,50, ¿sabes? O sea... Tremendo timo. Si ya era el anuto, pensaba que era un timo y valía 8 euros. ¡Jeje! ¡Hostia! Pero al menos la de Naruto iba... Venía con un... Un jabón raro. Que... Era una mierda. Y esta, pues, por lo menos no lleva eso. Y lleva, pues, su coloñita, que ahora la vamos a ver. Y mira cómo está. Ahí con mi Deku. Ajaja. De lado no hay nada. Y por detrás... Esto. Y hasta por el culo, por nada. Y al menos, pues, prefiero más dos chapitas que un jabón de mierda. La verdad. Y mira, mira, que único se ve la chapa. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Que sí, que azuja! ¡Que sí! Y el logo de la serie. Todo oficial. Al menos se pone en la caja. ¡Jeje! Aquí en la caja... ¿Dónde lo ponía? Aquí. Creaciones Jugabi SL. Es que lo ha hecho. Y eso. Tiene ahí los derechos de... Cogeis... Horikashi. Horikashi iba a decir. Jeje. No se ve muy bien. Pero bueno. Que está todo... ¿Sabes? Que no es algo de Aliexpress raro, ¿sabes? Capaz está en Aliexpress. ¿Te imaginas? Pero no sé. Se ha creado en Valencia. Aquí en España. La verdad es que... La chapa está bonita. La verdad. Y bueno. Suponiendo que cada chapa va a valer un euro. Son dos euros. Más... Esto. O sea... Siete euros y medio por esto. Jeje. No sé. Esto no debe valer ni cinco euros. Ni eso tampoco. Pero bueno. A ver. Voy a olerla. ¿Será como la de Naruto que la de Naruto dije que tal vez Naruto pudiera oler así? Porque era un olor que digo... Puede ser que huela Naruto así. ¿Deku olerá como huele esta colonia? Puede ser. A ver. Esto huele más a colonia de niños. Jeje. Pues no sabría yo que decirte. No me huele bien. Huele como dulce. Como mi Deku. Deku es un cachopan. Me huele como más femenino que otra cosa. Pero... No creo que Deku huela así. Jeje. No sé. Se me haría raro. No huele a shonen. Jeje. No sé. ¿Qué huele? Y uno pone aquí... ¿Qué lleva? Alcohol. Agua. Mmm... No sé qué. Limón. ¿Limonada? Jeje. No sé. Pero sí huele bien. Huele bien. Y ya te digo. Necesave. Pues aquí para meter mis cosas. Necesave barra estuche. Para el cole. Vale. Porque aquí en este Necesave... Pues no sé. Cabrán con fresa. Un poco más. No sé. Está chiquito. Chiquito pero matón. Y cute. Vea mi primer Necesave de Boku no Hero Academia. Y que tiene un reflejo como azulado. No sé. Cosa más rara. Se ve ahí como azulado verdoso. Fue hasta aquí el unboxing de Boku no Hero Academia. Jeje. Básicamente. Es que tío. En verdad eh. Me estoy dando cuenta eh. El fondo de la academia. El PNG del logo aquí. Y un DQ PNG con un trazo verde. Es un timo. Yo cuando le dije a mi amiga. Que la había visto ella en el Mercadona. Le dije. Cómpramela. Yo le dije lo primero. Es un timo. Pero cómpramela. Jeje. Es una gilipollez. Cuando saquen algo más. De anime. Si lo saquen a este precio. O a 8 euros. No creo que me lo compre. A no ser que venga algo guapo. ¿Sabes? No sé si. Hubiera sacado esto a 7 euros. Pues hubiera dicho. Vale. Me sirve. 7 euros. Por una colonia que no dura casi nada. Que esto en 10 minutos. Así se me ha ido. Por una escasez súper sencilla. Con un diseño ultra sencillo también. Y. Dos chapas. Que he dicho que pueden valer un euro. Pero. Que yo sepa. En la espotacu. Las chapas. Pueden valer un euro. Pero rollo. Si compras dos o tres juntas. Te vale como menos. No sé. No sé. Pero esto no vale una hora y medio. Como mucho puede valer. Los 8 euros. Que valía la colonia de Naruto. Y eso que la colonia de Naruto. Era más mierda. Pero. Esto a 9 euros y medio. No vale. La verdad. Pero bueno. Ya está. Unboxing. Ado. Y ya está. Espero que. Haya gustado. Y like para más. Si queréis más. Ya me compro. Toda la mierda. Que saque mercado de anime. De lo que vosotros queráis. No vale. No vale.